Tienes una sesión de fotos, te están esperando. Lleva este coche hasta nuestro lugar designado, procura que esté intacto cuando llegues y toma una buena foto. Esa me sirve, te digo más, es perfecta. Hay un 510 en venta. Te veo en el lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!